El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se suspende la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Ya son mayores de edad y además es un poder independiente que yo tengo que respetar, pero una cosa es el respeto legal y otra cosa es que me quede callado, advirtió a los ministros que aprobaron la acción de inconstitucionalidad tramitada por la minoría del Senado. A su llegada al aeropuerto de Tuxtla a Gutiérrez, López Obrador enfatizó que el Ejecutivo Federal vigilará que se respete el artículo 127 de la Constitución, el cual establece que ningún servidor público puede ingresar un salario mayor al de su superior jerárquico. El tabasqueño tachó de «deshonestos e insensibles» a los ministros que dan un mal ejemplo con esos sueldos estratosféricos de 600.000 pesos mensuales, en el caso del Poder Judicial, si ellos mismos resuelven de que van a seguir recibiendo sueldos exagerados estratosféricos, sueldos de hasta de 600.000 pesos mensuales pues están dando un mal ejemplo, quienes deberían de impartir justicia, criticó. López Obrador exigió que retiren el retrato del expresidente Benito Juárez del máximo tribunal de justicia por ser incongruentes con los principios morales del benemérito de las Américas, vivir en la justa medianía, se equivocaron porque no están entendiendo la nueva realidad, no puede haber gobierno rico. Con pueblo pobre y se olvidan de Juárez, deberían de quitar el retrato del presidente Juárez de la Suprema Corte de Justicia, porque Juárez decía que del funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía entonces para que tienen a Juárez ahí, fustigó. El primer mandatario viajó a Ciapas para presenciar la toma de protesta de Rutilio Escandón como gobernador de Ciapas en el Congreso local y, posteriormente, visitará la central hidroeléctrica de Malpason para presentar el Plan Nacional de Energía Eléctrica. A dos horas de asumir el poder ejecutivo en el estado, Escandón recibió al tabasqueño en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. ¡Suscríbete al canal!